Buenos días a todos. Como sabéis, a lo largo de los meses de mayo, junio y julio hemos realizado desde la Facultad de Psicología diferentes webinar relacionados con los tres grados y los másteres de la facultad. Y hoy nos corresponde la webinar, ya una de las últimas, ya casi a punto de empezar las vacaciones, que bajo el título Psicología e Inteligencia Emocional nos va a presentar el profesor de la Facultad de Psicología, de Rado de Psicología, Alejandro Sánchez. Comentaros algunas, para que conozcáis un poquito más a Alejandro, deciros que es licenciado en Psicología por la Universidad Católica de Valencia. Además cuenta con el máster en Psicología de la Salud, también por nuestra universidad, por la Universidad Católica de Valencia. Y también tiene el máster en Psicología Clínica por el Centro de Terapia de Conducta de Valencia. Alejandro tiene ya experiencia también como profesor en la Universidad Católica, en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, donde ha impartido asignaturas de Psicología Básica. Y por otra parte también es profesor estos últimos años del Grado de Psicología, en la asignatura de Psicología del Deporte y también, sobre todo, la asignatura de Psicología Clínica y de la Salud Infanto-Juvenil. Alejandro tiene mucha experiencia como psicólogo clínico en general, pero específicamente su ámbito de especialización es el ámbito de la infancia y de la adolescencia. De hecho, también en las clínicas de la Universidad Católica es el psicólogo responsable del área Infanto-Juvenil. Y actualmente, y esperemos que pronto, si Dios quiere, finalice los estudios de doctorado aquí en esta casa también, está realizando una tesis sobre la relación existente entre la regulación emocional y la personalidad que presentan las madres, estos dos aspectos, y cómo tanto la regulación emocional como la personalidad juegan un papel o están implicadas en lo que sería la regulación emocional de los hijos. Además, Alejandro también colabora con la facultad de la impartición de charlas en coles, en colectivos que nos piden acerca de algunos aspectos también de psicología clínica, con lo cual tiene mucha experiencia no solo como docente, sino también a la hora de impartir estas charlas y luego la experiencia clínica que le avala. No me enrollo más. Alejandro, recuerdo un poco las normas de funcionamiento de la webinar para que todo vaya bien y no haya interferencias, audio y video cerrado. Durante la conferencia no haremos preguntas y al finalizar la misma, pues por orden de intervención, por el chat podéis ir escribiendo las preguntas o si alguien tiene a mano el micro, pues levanta la manita y hacemos la pregunta. Sabéis que todas las webinars se graban y en unos días quedan alojadas en el canal de UCV Live, ¿vale? Y que por asistir a la webinar no se os va a dar un certificado de asistencia, ¿vale? Han sido un poco las pautas de funcionamiento de las webinars. Pues nada, Alejandro, te dejo ya. Fenomenal. Pues nada, bueno, en primer lugar, gracias Reyes y gracias por la invitación. Como decía antes, Reyes, los webinars creo que son una oportunidad para conocer un poco diferentes ámbitos que a veces no podemos ver en clase, entonces yo creo que es una oportunidad para dar a conocer un montón de temáticas que pueden ser interesantes. Yo me voy a centrar hoy con el título del webinar, Psicología e Inteligencia Emocional. En el rato que tenemos no sé si nos va a dar tiempo a ver todo lo que abarca el concepto de inteligencia emocional, pero por lo menos la idea es hacer un breve repaso por este concepto tan manido y que tenemos tanto en boca, tanto en psicología como en otros ámbitos, esclarecer bien cuál es este constructo de inteligencia emocional, qué es inteligencia emocional y qué no es y ver qué beneficios aporta para diferentes ámbitos tanto de la salud como de las organizaciones, etcétera. Y por último dar unas pequeñas pinceladas muy generales de cómo podemos trabajar la inteligencia emocional y cuáles son las ideas a la hora de enfocar programas de inteligencia emocional, ¿vale? Algo que tenemos que empezar, o el primer punto que debíamos tocar es aclarar ciertos conceptos. Skinner tiene una frase muy interesante que podemos aplicar un poco aquí. Skinner hablaba de la mente, decía, todas las personas sacan de la mente sin titubear, pero se quedan perplejos y les pide que la definan. Y esto es un problema que tenemos en psicología con un montón de constructos. Cuando nos piden definir o explicar ciertos constructos, nos quedamos un poco, aunque sean de uso coloquial, nos quedamos un poco parados. Esto es algo que pasa con la emoción o con las emociones. Si tenemos que definir las emociones, nos quedamos un poquito parados. Eso que es algo que constantemente tenemos en boca. Entonces, algo que es imprescindible antes de empezar a hablar de inteligencia emocional, es decir, ¿qué es emoción o cuáles son los conceptos relacionados con la emoción? Y en primer lugar tenemos varios conceptos que muchas veces nos utilizamos como sinónimos incluso en el lenguaje cotidiano e incluso en el lenguaje técnico, pero que tienen ciertas diferencias. Yo os he resumido tres conceptos, tenemos alguno más, ¿vale? Porque aquí os he puesto afecto, estado de ánimo, emociones, pero también utilizamos sentimientos, utilizamos otro tipo de palabras que también podrían dar lugar a error. Pero bueno, en la literatura generalmente vamos a encontrar esto y los podríamos clasificar o organizar de la siguiente forma. El afecto sería un concepto global que de alguna forma sería esa categoría superior que englobaría los estados, tanto estados de ánimo como emoción. Y luego tendríamos dentro de ese concepto global del afecto, dentro de ese paraguas tendríamos el estado de ánimo y tendríamos las emociones. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Pues bueno, las diferencias serían un poco relacionadas con, por ejemplo, la temporalidad. Los estados de ánimo suelen durar horas o incluso días, es decir, la temporalidad del estado de ánimo es un poquito más larga. En cuanto a las emociones, hablaríamos de que son fugaces, son discretas, tienen más influencia en los componentes vegetativos. La intensidad también del estado de ánimo es una intensidad generalmente de leve a moderada, que es verdad que podemos pasar por momentos donde nuestro estado de ánimo durante un periodo de tiempo más o menos largo es intenso, pero generalmente los estados de ánimo tienen una intensidad leve o moderada y sin embargo las emociones suelen tener un pico o una intensidad un poquito más elevada y eso nos permite encontrar un inicio y un final. Es decir, con las emociones somos capaces de discriminar cuando empiezan y cuando acaban. ¿Qué estímulo ha sido el desencadenante de la emoción y el momento en que dejamos de o nuestra emoción deja de tener la intensidad que tiene? Con el estado de ánimo no pasa tanto. Muchas veces nos cuesta identificar. Cuando llevamos, por ejemplo, una temporada, pues por ejemplo, ahora que habéis pasado exámenes, seguramente tendríais un momento de una temporada con un estado de ánimo, pues de nerviosismo, de estrés y sin embargo resultaría complicado decir qué día, en qué momento exacto empezó ese momento de estrés. Seguramente pues fue cuando empezasteis a planificar, pero no sabíais identificar un momento concreto. Y esta sería una de las diferencias principales entre estos dos conceptos. Luego también, cuando hablamos de estado de ánimo, los estados de ánimo lo que hacen es informarnos de cómo nos encontramos a nivel interno y cuáles son los recursos de los que disponemos para hacer frente a ese sistema o a ese momento que estamos viviendo. En cuanto a las emociones, lo que nos proporcionan son informaciones acerca del entorno en un momento concreto, en un momento presente. En ese caso, si un objeto, por ejemplo, recompensante o amenazante o como las demandas que vamos percibiendo o los retos que se nos van planteando, ¿cómo podemos ejercer una serie de respuestas para hacer frente a esas exigencias del entorno? Sin embargo, aún viendo estas diferencias, aquí también es importante remarcar que son diferencias de grado. ¿Qué significa esto? Que muchas veces los límites son muy difusos y poner la distinción concreta entre estado de ánimo y emoción a veces es complicado. Pero bueno, por lo menos tenemos ya una primera clave para entender estos dos conceptos. ¿Y cómo definimos entonces emoción? ¿Cómo podemos explicar qué es una emoción? Pues bueno, Klingham y Klingham hicieron un trabajo muy interesante donde recopilaron una especie de recopilación de todas las teorías y todas las definiciones que había sobre las emociones. Emociones que iban o que tenían un enfoque, un enfoque distintos, enfoques relacionados con los aspectos psicofisiológicos, aspectos afectivos, motivacionales, etc. Y que hicieron? Acroparon en 11 categorías estas diferentes formas de conceptualizar la emoción para acabar haciendo una muy buena síntesis, porque fue un trabajo muy complejo, para hacer una muy buena síntesis de la definición de emoción, que se quedaría de alguna forma en esta definición que tenemos aquí, que es un poco la definición más aceptada que tenemos a día de hoy. La emoción se trataría de un complejo conjunto de interacciones entre factores subjetivos y objetivos. Y aquí hay una parte importante. Es un complejo conjunto de interacciones, porque como con otras conductas y con otra serie de elementos relacionados con la psicología, lo importante es la interacción entre el sujeto y su entorno y su contexto. ¿De acuerdo? Por lo tanto aquí encontraremos un conjunto de interacciones entre esos factores subjetivos y objetivos, mediadas por sistemas neuronales y hormonales, que además pueden dar lugar a experiencias efectivas como sentimentales de activación, van a dar lugar también a experiencias de agrado o desagrado, van a generar procesos cognitivos, tales como efectos perceptuales relevantes, vamos a prestar más atención o menos en función del nivel emocional que estemos sintiendo, va a dar lugar a valoraciones y procesos de etiquetado, va a generar ajustes fisiológicos y todo esto va a dar lugar a una conducta que es frecuentemente pero no siempre expresiva y dirigida hacia una meta y adaptativa, que esto es algo también muy importante. Cuando hablamos de emociones, las emociones implican un proceso que implica por un lado condiciones desencadenantes, hay una serie de estímulos relevantes que superan el umbral y nos activan, va a haber una existencia de experiencias subjetivas o sentimientos, es decir, la interpretación subjetiva que nosotros vamos a hacer de ese evento disparador, diversos niveles de procesamiento cognitivo, diversas valoraciones sobre esos mismos eventos, va a haber unos cambios fisiológicos, va a haber un nivel de activación mayor o menor en función de variación de diferentes variables, va a haber unos patrones expresivos y de comunicación, vamos a expresar de una forma u otra la emoción que estamos notando y todo esto tiene una serie de efectos motivadores, nos van a movilizar a la acción y una finalidad, una función que es generalmente o una de las principales es la adaptación al entorno que está en continuo cambio. ¿Y cuáles son esas funciones de las que hablábamos? Pues bueno, las principales funciones de la emoción, hay unas cuantas más, pero las principales y las que mayor relevanza tienen y más investigación sustentan son la función adaptativa, las emociones nos preparan, nos preparan para la acción, nos preparan para eso, han sido parte imprescindible de nuestra supervivencia como especie, tiene una función social, nos permite comunicarnos y relacionarnos con los demás y comunicar ese estado de ánimo y entender el estado de ánimo de los demás y cumplen también una función motivacional, facilitan las conductas motivadas, nos permiten mantenernos en una conducta pese a diferentes adversidades que puedan surgir. Bien, entonces definida la emoción, definida los diferentes conceptos que engloban, vamos a hablar de inteligencia emocional y cuando hablamos de inteligencia emocional lo primero que nos viene a la cabeza es este libro. Seguramente este libro lo conocéis porque lo habéis visto, lo tenéis en casa, yo recuerdo ver este libro en la mesilla de noche de mi padre, que mi padre no se dedicaba a nada relacionado con la psicología, es decir, este ha sido un bestseller enfocado sobre todo con mucho peso al mundo de la empresa, pero vamos, pocas casas hay que no tengan este libro o poca gente hay que no lo conozca. Pero realmente estamos hablando de inteligencia emocional cuando hablamos de este libro. Pues bueno, aquí tenemos un problema, cuando hablamos de inteligencia emocional nos viene este libro y nos viene el señor de la izquierda, que es Daniel Goleman, que es digamos el autor más famoso cuando hablamos de inteligencia emocional. Sin embargo, cuando hablamos de Peter Salovey y Jan Meyer, poca gente que no esté metida en el mundo de la inteligencia emocional o se dedique a la investigación o a la psicología conoce a Meyer y Salovey. Incluso muchas veces nos encontramos que ni los propios psicólogos conocen a Meyer y Salovey y sin embargo sí conocen a Daniel Goleman. Y esto es un problema, porque cuando hablamos de inteligencia emocional, aunque generalmente tenemos en la cabeza a Daniel Goleman y por eso un poco el título de este apartado, hay que poner del efecto Goleman, que luego he tenido unas dudas como poner del efecto Goleman o destapando a Goleman, así que os lo he puesto a los dos. ¿Por qué? Porque Daniel Goleman lo que hizo fue recoger ese constructo y darle publicidad. Pero los padres realmente de la inteligencia emocional son Peter Salovey y Jan Meyer. Ellos fueron los primeros en 1990 en publicar el primer artículo con el título de inteligencia emocional. Es decir, la primera vez que apareció la inteligencia emocional al público en principio científico fue por parte de estos dos autores, en 1990, cinco años antes de que Daniel Goleman publicase su libro. Pero este concepto pasó un poco desapercibido dentro del mundo académico. Sí que se conoció y tuvo más o menos impacto, pero no fue hasta 1995 cuando fue Goleman quien, aparte de ese libro de inteligencia emocional, que se convirtió rápidamente en un subverventas, popularizó y dio a conocer al público en general el concepto de inteligencia emocional. Pero esto es un problema porque realmente el libro de Goleman no constituye una propuesta científica. Goleman más bien lo que hizo fue un texto periodístico de divulgación científica, aunque aquí también podríamos tener dudas sobre realmente si es buena divulgación o no, pero de alguna forma lo que hizo fue recoger este concepto y popularizarlo mezclándolo con otra serie de conceptos que ahora veremos que poco tienen que ver realmente con la inteligencia emocional. ¿Qué hizo Goleman con este libro? Goleman redefinió realmente el concepto de inteligencia emocional que había propuesto en una primera instancia en Biel Salome y lo que hizo fue asociarlo en un primer momento con el carácter de la persona. Esa fue la primera propuesta que en el 95 y más adelante en el 98, donde volvió a publicar otro libro relacionado con la inteligencia emocional, como veremos la productividad en cuanto a libros ha sido muy interesante para Goleman, en esta segunda propuesta redefinió el concepto concibiéndolo también como un conjunto de competencias socioemocionales relacionadas con el éxito laboral. Pero claro, esto tiene un problema importante y es que tuvo tanto éxito esta información de la definición científica que todo cabía dentro de la inteligencia emocional. Y a partir de aquí empezaron a surgir una gran cantidad de investigaciones de dudosa calidad empírica y una gran cantidad de publicaciones sobre el concepto de inteligencia emocional. ¿Y esto por qué? Porque todo cabía, todo entraba dentro de esta definición de inteligencia emocional que había propuesto Goleman. Por lo tanto, cualquier cosa de la que hablásemos podía estar incluida dentro de la inteligencia emocional. Pero esto supone un problema importante. Si nos fijamos, el concepto de inteligencia emocional que surgió en un principio como un concepto científico, la propuesta de Goleman era una propuesta científica y con una metodología rigurosa. Era una línea de investigación muy interesante, una línea de investigación en el campo de la inteligencia y las diferencias individuales. Pero esto rápidamente se convirtió en un concepto popular más comercial que científico. De hecho, podríamos hacer una medición a nivel económico de los beneficios que ha reportado este concepto de inteligencia emocional y nos sorprendería enormemente. Ya que realmente este concepto lo que vendía era una cura milagrosa para los madres de nuestra sociedad. Hasta tal punto que este portado de la revista Time es real, el concepto de inteligencia emocional salió en la revista Time, fue objeto de numerosos programas en televisión de máxima audiencia. Ha estado y sigue siendo un concepto que está muy de moda en numerosas charlas, charlas a empresas, charlas a colegios. Además, es un concepto tan ambiguo, tan abstracto y que se vendió con un lenguaje tan sencillo que muchos aprovecharon este tirón para vender sus propios productos sin realmente ser especialistas ni ser técnicos relacionados con la psicología o con la inteligencia emocional. Entonces, muchos coach, muchas personas se aprovecharon para ofrecer talleres, charlas, cursos sobre inteligencia emocional, pero con un concepto de la inteligencia emocional que poco tenía que ver con ese concepto original que desarrollaron mellizando hoy. Y esto empezó a formar parte de la cultura de masas de las sociedades modernas y, de hecho, sigue siendo. Seguimos viendo un montón de charlas, de artículos en revistas de moda, de salud, de divulgación general, muchos artículos, muchos blogs relacionados con la inteligencia emocional, pero que muchas veces se basan simplemente en ese concepto original de Goleman y no en el concepto original que es el realmente interesante. Como decimos, Goleman lo que hizo fue estar en el momento justo para recoger una idea y supo transmitir esa idea original de Goleman y Salovey y aderezarla o adornarla con una serie de ideas muy simples, pero que calaban mucho en la sociedad, y más en la sociedad americana, en la sociedad estadounidense, donde, de alguna forma, lo que se vendía era que el éxito personal y profesional no depende tanto de nuestra inteligencia clásica, sino de nuestras competencias emocionales y sociales. Y esto, claro, esto tiene una lectura muy interesante. Al final, lo que nos están diciendo es no importa si no estudias, no importa si te va mal en el colegio, no importa si tienes una buena inteligencia emocional, puedes llegar a donde quieras. Y esto no es tan cierto. Ni es tan cierto que la inteligencia clásica, la que tenemos todos un poco, pues bueno, tener un buen currículo, un expediente académico, etcétera. Esto es importante, por supuesto, pero no es lo más importante, pero tampoco la inteligencia emocional es la panacea y con esto vamos a poder llegar a donde sea. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es saber poner en el lugar que le corresponde la inteligencia emocional y no venderla como la solución de todos los males y con una buena inteligencia emocional vamos a poder llegar a cualquier sitio porque es una variable más, una variable interesante, una variable protectora, como lo veremos, pero no es la solución para todo. Que es un poco la idea que vendía o que pretendía vender Goleman y la que sigue vendiendo porque sigue realizando charlas, es decir, sigue explotando este tirón. El modelo de Goleman no es reconocido por los críticos como una teoría científica. ¿Por qué? Pues en primer lugar por la ambigüedad, lo que decíamos, es un concepto tan ambiguo, tan abstracto, donde cabe todo y esto lo que dificulta es la forma de operativizar y realizar investigaciones rigurosas y serias para saber si aquello de lo que estamos hablando es real, funciona, tiene unas capacidades predictivas y podemos utilizarlo o por el contrario, pues bueno, sigue siendo un concepto que se diluye un poco en el aire. Además, había una falta de precisión de sus afirmaciones y predicciones, pero esto parte de la base anterior. Si no definimos bien qué es inteligencia emocional, si elaboramos una idea de inteligencia emocional en la que todo vale, va a ser difícil poder hacer una investigación rigurosa que nos permita hacer afirmaciones y predicciones sobre la conducta de las personas, porque en función de quién habla de investigación, va a meter una serie de conceptos o va a sacar otros. Por lo tanto, no es una idea científica de inteligencia emocional y no es una teoría válida para hablar de forma seria de inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, desde una aproximación ahora sí científica, a quien nos tenemos que referir en un primer momento es, por supuesto, Salvo y Meier. Fueron ellos los que en un primer momento crearon el constructo, le dieron forma y son los que tienen un mayor cuerpo de evidencia científica sobre el concepto de inteligencia emocional. En un primer momento, para ellos, la inteligencia emocional la consideró como una capacidad para procesar información relacionada con las emociones. La inteligencia y las emociones de alguna forma son los elementos vertebradores de este trabajo y la tradición en este caso, la tradición de la inteligencia emocional basada en una aproximación científica, tiene como objetivo proporcionar un marco científico para estudiar esas diferencias individuales con respecto a cómo los individuos identifican, entienden, expresan y regulan sus propias emociones y las de los demás. Esta digamos que sería la idea original y a través de la que desarrollaron un modelo de inteligencia emocional. En un primer momento, el modelo de 1990 era un modelo básico con tres ideas nucleares que luego ampliaron a una serie de constructos o de habilidades que la persona tenía que ir desarrollando. Este modelo revisado del 97 es el que mayor evidencia científica goza. Tenemos otra serie de modelos, modelos mixtos, por ejemplo, Goleman, por supuesto, hizo su propio modelo, para ello vendió otro libro, exponiendo ese modelo de inteligencia emocional mixto donde decimos, bueno, nos daba una serie de características de forma unigua, de forma poco concreta y que goza de poca evidencia científica. Luego tenemos el modelo de Baron Cohen, que también es un modelo mixto, pero que tiene unas características mucho más interesantes que el modelo de Goleman, pero sin lugar a dudas el modelo más importante y el más interesante que vamos a comentar es el de Medellín y Sandovil. En este modelo, lo que he comentado, la inteligencia emocional es concebida como una habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. Habilidad para acceder y o generar sentimientos que faciliten el pensamiento para comprender emociones, razonar emocionalmente y poder tener la habilidad para regular las emociones, que sería, digamos, el concepto más complejo y el último dentro de la jerarquía que lo veré mucho. En este caso, la inteligencia emocional es una inteligencia genominal, es una inteligencia que está basada en el uso adaptativo de nuestras emociones para solucionar problemas, para enfrentarnos un poco a las exigencias del medio. Y Medellín y Sandovil Caruso, en el 2000, planteaban la inteligencia emocional o entendían la inteligencia emocional como una forma de inteligencia social separada de la inteligencia general, la inteligencia clásica que tenemos un poco todos en mente y que tiene relación con la emoción y con la cognición. Como ahora veremos, relacionaban ese concepto de inteligencia emocional en cómo las emociones afectan a nuestros procesos cognitivos y a nuestra forma de entender y razonar. El modelo que plantean Medellín y Salovey es un modelo piramidal donde en la base de esta pirámide tendríamos las habilidades de percepción, evaluación y expresión de las emociones y conforme vamos avanzando en la pirámide, conforme vamos subiendo esos escalones en la pirámide, encontraríamos la facilitación emocional, comprensión y análisis y por último la regulación de las emociones que sería la cúspide de esta pirámide, serían las habilidades más complejas y más difíciles de adquirir. Cuando hablamos de percepción y evaluación de las expresiones emocionales hablamos de la capacidad o de la habilidad que tenemos para identificar nuestras propias emociones, para identificar las emociones de los demás, ser capaces de poner una etiqueta y nombrar las emociones en cada momento. Esto sobre todo cuando los niños son más pequeños es algo que muchas veces les cuesta, sin embargo a los adultos muchas veces las emociones más sencillas nos resulta un poquito más fácil a la hora de etiquetar, pero emociones complejas, emociones donde entran diversos factores o emociones por ejemplo contradictorias nos cuesta un poquito ponerle nombre y esto muchas veces imposibilita o dificulta que podamos desarrollar las siguientes habilidades más complejas. El siguiente punto de la pirámide sería la facilitación emocional, aquí se trataría de la habilidad cómo, digamos, entender cómo las emociones van a hacer un proceso de facilitación del pensamiento, cómo van a, ciertas emociones van a hacer que nuestra forma de pensar o de razonar sea más útil o tenga mayor utilidad o tenga funciones de una forma mucho más adaptativa o todo lo contrario, cómo ciertas emociones nos van a generar problemas a la hora de tomar decisiones o razonar. Esto por ejemplo lo tienen muy claro las personas de marketing, las empresas de marketing y utilizan este concepto de facilitación emocional, es decir, utilizan esta emocionalidad para influir en nuestra toma de decisiones a la hora por ejemplo de comprar cualquier producto. No es casual que por ejemplo cuando vemos anuncios relacionen su producto con ciertas emociones que nos resultan atractivas, pues por ejemplo todo el mundo ve Coca-Cola y lo relaciona con la felicidad o con estar con los amigos, con unas sensaciones agradables. Esto, esta forma de generar publicidad, de generar anuncios, lo que hace es que mediante el condicionamiento clásico asociamos un estado de bienestar o una emoción agradable con un producto. Por lo tanto, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a una tienda y vemos este tipo de productos, esta emoción que se nos genera por mediante este condicionamiento clásico facilita nuestra toma de decisión y nos dice que comprar Coca-Cola es mejor que comprar Pepsi. Pero esto también no solo lo sabemos de marketing, esto también lo podemos utilizar nosotros a nuestro favor. Entendiendo cómo funcionan o cómo ciertos estados emocionales nos van a permitir tener mayor claridad a la hora de tomar decisiones, va a permitir que busquemos esos estados emocionales a la hora de tomar ciertas decisiones. Luego, en cuanto a el siguiente escalafón, el siguiente escalón de la pirámide sería la comprensión y análisis de las emociones o ese conocimiento emocional. Aquí hablaríamos de la habilidad para designar diferentes emociones y reconocer las relaciones entre la palabra y el propio ciclo de la emoción. Ya no sabes poner una etiqueta y ya está, sino es entender esa etiqueta. Hablaríamos de la habilidad para entender las relaciones emocionales y las diferentes situaciones en las que obedecen, es decir, entender cuál es el proceso emocional, por qué nos estamos sintiendo tristes, entender cuáles son los estímulos que han disparado, cuáles son los aviones que han disparado, que yo me esté sintiendo de esta forma. Y, además, algo muy interesante, el poder predecir qué posibles situaciones van a ocurrir después si me sigo sintiendo así o si los eventos siguen en esta misma línea. Esto nos permite pasar al siguiente escalón, que sería el escalón de regular nuestras emociones, es decir, la habilidad para poder hacer una reflexión sobre todos los pasos anteriores, sobre cómo las emociones nos están afectando o están influyendo en nuestra toma de decisiones, con qué eventos han sido los disparadores y poder utilizar esta información para tomar una serie de decisiones que nos permitan minimizar, de alguna forma, las emociones de valencia negativa o no solo regular las emociones que nos generan malestar, sino también aumentar o mantener las emociones positivas, es decir, cuando estamos contentos lo que también buscamos es mantener ese estado de felicidad o de alegría en el mayor tipo posible. Bien, ¿y cuáles serían los beneficios de tener estas habilidades de inteligencia emocional? Es decir, ¿cuáles serían los beneficios de ser personas emocionalmente inteligentes? Pues bueno, la mayoría de estudios que hay sobre los modelos, en este caso de inteligencia emocional de Melis y Salovey, son medidas que se han utilizado, medidas de autoinforme, es decir, se han utilizado test o baterías de preguntas donde se preguntan a las personas cuál es una serie de aspectos relacionados con estas habilidades de inteligencia emocional para valorar el nivel de inteligencia emocional o valorar cuáles son las habilidades que tienen más potenciadas. Y en estas medidas de autoinforme lo que podemos encontrar o donde más estudios vamos a encontrar son beneficios en áreas como las conductas saludables, por ejemplo, la prevención o el consumo de drogas, áreas relacionadas con psicopatología del estado de ánimo, depresión, ansiedad, sobre todo relacionadas con la depresión, y luego con la calidad de las relaciones interpersonales. Tenemos también muchos estudios sobre las relaciones de pareja, relaciones positivas en organizaciones, cómo funciona o cuáles son los beneficios de la inteligencia emocional dentro del mundo de la empresa y también dentro de las aulas. Hacemos un breve repaso de los diferentes beneficios en cada ámbito. Cuando hablamos, por ejemplo, de las conductas saludables o de la realización de conductas saludables, tenemos que tener en cuenta no solo los factores personales sino los contextuales. ¿Esto qué significa? Que aunque vamos a hablar de las bondades que tiene ser personas con una buena inteligencia emocional, esto es un factor que nos va a proteger, es un factor de protección, es un factor interesante a desarrollar, pero no es el único factor y en muchos casos no es ni siquiera el factor más determinante. Estamos en contacto con un constante interacción con el contexto, por lo tanto, esto es algo que vamos a tener en cuenta en la parte de inteligencia emocional, pero tenemos que tener en cuenta todos los factores contextuales que envuelven a las diferentes situaciones. Por eso, algo que diferencia las aproximaciones científicas de la inteligencia emocional con, por ejemplo, las aproximaciones más pseudocientíficas relacionadas, por ejemplo, con los modelos de Goleman o con toda la línea de divulgación en este sentido, es que ponían la inteligencia emocional como un valor a conseguir y que si éramos personas inteligencia emocionales, siempre bajo sus premisas, prácticamente estábamos protegidos ante la psicopatología, estábamos protegidos ante el consumo de drogas, íbamos a prosperar en la empresa y esto obviamente no es así. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy claro. En cuanto a la inteligencia emocional y el consumo de drogas, entendiendo el consumo de drogas como un fenómeno multidimensional y no perdiendo de vista nunca esto, sí que es verdad que hay estudios que relacionan o que establecen que las personas con falta de habilidades emocionales pueden recurrir a ello como una forma externa de autorevolución, es decir, pueden utilizar el consumo de drogas como estrategia de revolución emocional. Luego estudios, por ejemplo, como el de Trina y Johnson, que son muy interesantes, encontraron, por ejemplo, que adolescentes estadounidenses con mayor inteligencia emocional tenían un consumo bastante menor de tabaco y de alcohol que sus iguales con baja inteligencia emocional. Por lo tanto, la baja inteligencia emocional era un factor de riesgo para el consumo de alcohol y tabaco. ¿Cuál era el mecanismo de acción que actuaba en este sentido? Pues los adolescentes que tenían alta inteligencia emocional comprendían mejor esas presiones de grupo que muchas veces ocurren en esas dinámicas de consumo y eran más capaces de gestionar el malestar que les generaban estas discrepancias con sus iguales, con sus amigos, a la hora de decir, tomar la decisión de no tomar o no consumir tabaco y alcohol. Y esto les facilitaba poder tomar esa decisión sin generarse un malestar suficiente como para tener que regular ese malestar accediendo a la presión de grupo. Luego, por ejemplo, también, en cuanto a la inteligencia emocional y la sintomatología depresiva, parece ser que la inteligencia emocional permite disminuir la intensidad y frecuencia de los estados de ánimo negativos. En este caso hablamos de depresión, pero también hay estudios que relacionan con ansiedad, por ejemplo. Esto es algo muy interesante porque, por ejemplo, investigadores, también con ideas de autoinforme, han observado que las dimensiones, por ejemplo, de claridad y reparación se relacionan negativamente con el afecto negativo y la depresión. Es decir, cuanta más claridad y más reparación tengo relacionada con la inteligencia emocional, menos afecto negativo y menos sintomatología depresiva que voy a presentar. ¿Y esto por qué ocurre? Por ejemplo, con las personas con depresión, la excesiva atención a las emociones se relaciona de forma positiva, ¿por qué? Con la depresión, ¿por qué? Porque las personas que tienen poco claras, por ejemplo, las emociones, aquellas personas que no saben etiquetarlas bien, no comprenden bien cuáles son los procesos emocionales o cuáles son las situaciones que les han llevado a esos eventos negativos y, además, no tienen estrategias adecuadas para regularlas, tienen más predisposición o son más vulnerables a no poder hacer frente a las situaciones a esas cosas que les va a generar la vida. Por lo tanto, va a haber una propensión o van a ser más vulnerables a sufrir esa hipocatología de tipo emocional. Luego, en cuanto a la calidad de las relaciones interpersonales, también hemos visto, o también los estudios, de alguna forma nos señalan que las personas con alta inteligencia emocional son más hábiles para percibir, comprender y gestionar su mundo emocional, lo que les va a permitir también apreciar, entender y manejar las emociones y los sentimientos de los demás. Es decir, no solo voy a ser capaz de gestionar y regular mis emociones, sino que voy a tener más habilidades sociales para entender el mundo emocional de los demás y relacionarme con ellos de una forma mucho más adecuada. Puntuaciones, por ejemplo, altas puntuaciones, por ejemplo, en el manejo emocional, en ellas en este caso con el MSCI, que es un instrumento de inteligencia emocional, establecen que hay relaciones, que aquellas personas con esas puntuaciones altas, en el manejo emocional e inteligente emocional, tienen relaciones más positivas en sus interacciones sociales, mayor percepción de apoyo por parte de los padres y menos interacciones negativas con los amigos más íntimos. Es decir, en definitiva, tener una buena inteligencia emocional nos permite relacionarnos muchísimo mejor con nuestro entorno social y ser más hábiles a la hora de gestionar ciertas situaciones que pueden surgir en el día a día con las personas. En cuanto a las relaciones de pareja, estudio realizado por el grupo de investigación, por ejemplo, del profesor Brackett en Estados Unidos sobre calidad de relaciones románticas, de alguna forma evidenciaron que la inteligencia emocional también es un factor interesante dentro de las relaciones de pareja. En este caso, los resultados fueron bastante curiosos y lo que destacaron es que aquellas parejas que ambos presentaban una baja inteligencia emocional, tenían una relación de pareja con peor calidad. Sin embargo, aquellas parejas en las que solo uno de los dos miembros presentaba una buena inteligencia emocional, tenían una mayor calidad o una relación más positiva. Es decir, esto lo que de alguna forma parece indicarnos es que no hace falta ni siquiera que las dos personas sean inteligentes emocionalmente, solo con que una de las dos tengan buenas habilidades a nivel emocional ya es un factor protector para una buena calidad de la pareja. Como decimos, esto es un factor de protección, un factor que predispone a una relación más positiva, pero esto no quiere decir que si yo tengo buena inteligencia emocional me va a ir fenomenal con mi pareja. No, hay más factores que están involucrados y que pueden afectar a la calidad de la relación. Pero es algo interesante y es algo a potenciar. Luego, en cuanto a las relaciones positivas en las organizaciones, en este punto es una de las áreas donde más se ha explotado la inteligencia emocional y donde más se ha explotado de una forma negativa. Vamos a ver cuáles son las bondades de una buena inteligencia emocional, pero lo matizaremos. Matizaremos porque es importante entender esta inteligencia emocional dentro del mundo de la empresa de una forma adecuada y ponerla en la posición que le corresponde. En este caso, diferentes revisiones y meta-análisis muestran que aquellos empleados que tienen mayor inteligencia emocional presentan mayores o características mucho más positivas y relevantes tanto para sí mismos como para la organización. Por ejemplo, es más probable que aquellas personas con inteligencia emocional que tienen una buena inteligencia emocional reciban mayores aumentos de salario por sus logros y por sus méritos, ocupen puestos más altos, tengan una sensación de satisfacción laboral mucho más óptima que el resto de compañeros, menos niveles de estrés o de burnout, mayores niveles de engagement o de compromiso con las organizaciones, es decir, están más comprometidos con su propia organización, y menores intenciones de cambiar de trabajo o de cambiar de puesto dentro de la organización. Además, también, cuando son evaluados por sus compañeros, de alguna forma, están mejor valorados en sensibilidad interpersonal, la sensibilidad que tienen entre sus iguales, entre sus compañeros de trabajo, tienen mayor sociabilidad, generan un clima más agradable dentro del puesto de trabajo, y cuando son evaluados por sus supervisores, también son mejor valorados en sensibilidad interpersonal, sociabilidad, gusto, constitución a un ambiente positivo de trabajo, tolerancia al estrés y capacidad de liderazgo. Claro, si hacemos una revisión de la literatura y vemos un poco estas características que proporciona tener una buena inteligencia emocional a los empleados, podemos caer en el error de entender que, si yo entreno de forma adecuada a las personas en inteligencia emocional, a mis empleados, pues bueno, mi empresa va a ser la mejor del mundo, voy a tener un montón de beneficios, y mis empleados van a estar contentísimos, y no va a haber conflictos, y esto es un error. La inteligencia emocional es un factor importante a desarrollar dentro de los empleados. Pero esto no garantiza ni que la empresa vaya a ser la mejor, ni que ni siquiera que nosotros como empleados vayamos a aumentar o a subir de puesto, ni vayamos a tener mayores salarios, esto va a ser más facilitador, nos va a permitir tener mejores relaciones dentro de nuestra empresa. Pero si entendemos esto como un factor interno y personal, que esto es muchas veces, como sobre todo en el mundo de la empresa se ha entendido, podemos caer en la trampa, y de hecho es algo que ocurre frecuentemente en el mundo empresarial, en la trampa de entender que a los trabajadores pagándoles un cursito de inteligencia emocional los vamos a tener ya contentos y además van a ser hiperproductivos. Y esto no funciona así. Y de esto se han beneficiado las empresas en ese sentido. Entendían que contrato a un coach, que muchas veces no tiene tampoco ni formación en psicología, hago un cursito de coach, me leo el libro de Goleman, además me leo los 3 o 4 que tienes enfocados a la empresa, y voy y doy una charla, un curso, un seminario. Y la empresa de alguna forma paga ese curso y de alguna forma se siente, ostras, que bien lo estoy haciendo con mis empleados, los empleados reciben una charla de la que salen motivados ese primer día, pero que con el paso del tiempo esa información se diluye y se pierde porque no está bien integrada o no está bien formado realmente en lo que sería la inteligencia emocional como tal, pero las condiciones laborales no las tocamos. Por lo tanto, seguimos teniendo personas con unas condiciones laborales justitas y el empresario de alguna forma se siente, pues como que está haciendo un bien para su empresa y para sus trabajadores. Por lo tanto, la inteligencia emocional hay que entenderla bien, no funciona de esta forma, hay que trabajarla de una forma mucho más concreta, más integral y no vale con 4 charlas o no vale con formar bien inteligencia emocional, pero no prestar atención al resto de variables que van a afectar al buen funcionamiento de una empresa. Y eso es un poco el error que muchas veces se ha cometido dentro del mundo empresarial. En el mundo educativo ha pasado algo parecido. En las aulas también hemos observado que, de hecho, tenemos evidencia de más de 25 años de que los programas de inteligencia emocional son efectivos y funcionan, si se aplican bien y si se entiende bien la inteligencia emocional desde o se le da la importancia que requiere. De hecho, diferentes metanálisis, por ejemplo, sobre esa efectividad de los programas, lo que nos dicen es que la inteligencia emocional mejora a corto y largo plazo variables como, por ejemplo, el rendimiento académico, relación maestro-alumno, reducen problemas de conducta, reducen problemas a niveles de ansiedad, disminuyen el consumo de sustancias, pero volvemos un poco a lo que hablamos con el mundo de la empresa. No vale entrenar y fomentar programas de inteligencia emocional y muchas veces programas que no están bien diseñados o que no se ponen en práctica de una forma adecuada y no tener en cuenta toda la serie de factores contextuales que van a influir en ocasiones mucho más que tener una buena inteligencia emocional, como, por ejemplo, puede ser la ratio de los colegios o la formación del profesorado o los medios con los que cuenta el profesorado para hacer frente a ciertas situaciones que se puedan producir en el aula. Por lo tanto, no vale poner el parche de la inteligencia emocional y excusar esto y decir que si formamos bien a la inteligencia emocional a los niños, vamos a eliminar el resto de problemas que pueden surgir por otra serie de variables. Y es un poco, muchas veces, el problema que ha habido tanto en empresa como en las aulas. Dentro de las aulas hay un estudio muy interesante de un economista, de Cliff Belfield, de la Universidad de Columbia, donde hacía un análisis de costes-beneficios sobre estos programas de aprendizaje emocional o de inteligencia emocional. Y los resultados son muy interesantes porque los beneficios superaban a los costes en una proporción de 11 a 1. Es decir, por cada dólar que se invertía en programas de inteligencia emocional, se recuperaban o se devolvían 11 a la sociedad. ¿Y cómo repercutían estos beneficios en la sociedad? Porque repercutían en un menor consumo de drogas por parte de los niños y adolescentes, índices mucho menores de delincuencia y de conductas de riesgo y mejoras de la salud tanto física como psicológica. Esto estamos hablando de Estados Unidos, donde no tienen un fuerte sistema público a nivel, por ejemplo, de salud. Imaginar la repercusión y el ahorro que supondría, por ejemplo, en un sistema como el español, el generar programas integrales de inteligencia emocional en las aulas y el coste, el ahorro en este sentido que podríamos proporcionar por los grandes beneficios que generaríamos en diferentes áreas, que muchas veces es el Estado quien asume estas cargas. Aquí en España, por ejemplo, programas interesantes de inteligencia emocional que tenemos, o los principales, o los de más relevancia tienen, tenemos uno en Cataluña que es el Organizador de la Grupo, el Grupo de Reservia de Orientación Psicopedagógica, que realiza la investigación y formación. Tiene diferentes niveles educativos y además también trabaja con profesores, que eso es algo que yo creo que es muy interesante, no solo enfocar la inteligencia emocional dentro de las aulas a los alumnos, sino también enfocarla a los docentes y en este grupo, pues bueno, los resultados que estamos teniendo son muy positivos y muy interesantes. Y luego el grupo quizá el más relevante y el más importante aquí en España es el Laboratorio de las Emociones de la Universidad de Málaga del profesor Fernando Tabascal. Los programas principales que tiene son los programas Intemo y Intemo Plus, que además se pueden adquirir, los podéis comprar si os interesa, son muy interesantes, están muy bien descritos, son muy prácticos porque van paso a paso y en este caso también la inteligencia emocional está basada en el modelo de Meijer Salovey y los resultados que están obteniendo es que mejorando la inteligencia emocional de los adolescentes están consiguiendo resultados muy interesantes y muy positivos, tanto a nivel de rendimiento académico como a la disminución de problemáticas conductuales y psicopatológicas y además es un programa que está enfocado de una forma muy dinámica y práctica, por lo tanto para las edades en las que se aplica resulta mucho más atractivo, mucho más interesante. Y bien, ¿cómo desarrollamos entonces, después de ver todos estos beneficios, cómo desarrollamos la inteligencia emocional? Pues bueno, cuando hablamos de desarrollar un programa de inteligencia emocional o de hacer una intervención o fomentar la inteligencia emocional, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a hablar ahora es de una forma muy general porque lo que tendremos que valorar es cada caso de forma individual o por lo menos cada grupo, si trabajamos en grupo, cuáles son las características del grupo en el que vamos a enfocar porque si no corremos el riesgo de dar consejos muy generales y muy bajos que poco nos van a ayudar. Pero bueno, haciendo un breve repaso podemos dar algunas pinceladas de qué cosas se pueden ir trabajando en función de esto tendremos que, pues, lo que los que habéis tenido clase conmigo lo que yo digo siempre, lo primero que habría que tener es, claro, qué persona tenemos delante. Por lo tanto, sería interesante, por ejemplo, hacer un análisis funcional para saber exactamente. Pero si, por ejemplo, vamos a trabajar en grupo y esto es más complicado de hacer, tenemos que tener en cuenta qué características tiene para saber qué vamos a desarrollar. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar con un grupo de infantil o trabajar con niños pequeños de primero o segundo de primaria que, por ejemplo, con adolescentes o, por ejemplo, en el mundo de la empresa si trabajamos ya con adultos. Pero bueno, de alguna forma las áreas que ya tocaríamos o la forma de desarrollar los programas tendríamos que tener en cuenta siempre con qué modelo vamos a trabajar. En este caso, nosotros tenemos el modelo de Mili Sadobey y empezaríamos por la base. Lo primero que trabajaríamos son la percepción y expresión de emociones. Como os digo, aquí lo que tenemos que analizar es qué persona tenemos delante o qué grupo de personas porque muchas veces este primer bloque que es el más elemental, sobre todo los adultos, ya lo tienen bastante desarrollado. Ya somos bastante capaces la mayoría de nosotros de tener buenas habilidades para discriminar emociones, para aprender la expresión adecuada de las emociones. Pero también nos encontramos con personas que aquí también tienen un punto débil, por lo tanto, en función de cada caso tendríamos que incidir más o menos. Entonces, ¿qué trabajo haríamos aquí? Bueno, esa discriminación de emociones, aprender cuál es la expresión adecuada para cada emoción, cómo expresar a los demás la emoción que estamos notando, reconocer expresiones emocionales en los demás, que muchas veces también hay ciertas personas que les cuesta identificar qué emociones está sintiendo la persona que tiene delante, la atención y identificación de emociones, luego pasaríamos al siguiente punto, donde aquí hablaríamos de la facilitación emocional, aquí tendríamos que trabajar, por ejemplo, la asociación de experiencias personales con las emociones, entonces, por ejemplo, podríamos hacer trabajos con los adolescentes donde ellos relatan ciertos eventos que les han generado malestar y trataríamos de que tuviesen la capacidad de relacionar ese evento con la emoción que están sintiendo un poquito después, para que pudiesen conectar esos eventos disparadores con las emociones que se producen, observar la convivencia de la atención emocional y el estado de ánimo, lo que decíamos antes, la atención o la atención que prestamos a nuestras emociones juega un papel clave en nuestro estado de ánimo y hacer un buen entrenamiento en entender y prestar atención a los signos o las claves que nos va dando nuestro cuerpo, es muy importante para tener buenas pistas para saber cómo reaccionar, luego reconocer la influencia de las emociones sobre los pensamientos, entender cómo lo que hablábamos antes, cómo ciertas emociones pueden facilitar o impedir que tengamos un buen razonamiento, pues por ejemplo, ir con hambre al supermercado, sabemos que ir con hambre al supermercado suele ser un error, porque si vamos con hambre vamos a comprar alimentos que quizá no compraríamos en un momento normal, vamos además a comprar seguramente alimentos hipercalóricos o que no son del todo saludables, vamos además también hay estudios que relacionan el ir con hambre a comprar con gastarnos mucho más dinero en la compra de que en un inicio digamos a gastarnos, por lo tanto entender cómo las emociones van a afectar a nuestro proceso de toma de decisiones también es muy importante. Luego la comprensión de las emociones, tener mucho mayor lenguaje emocional, asociar estados emocionales con diferentes etiquetas, descubrir las funciones adaptativas de las emociones, para qué nos está sirviendo tener cada emoción en cada momento, conocer esa relación entre pensamientos y emociones y desarrollar ciertas habilidades empáticas para poder ponernos en la piel de los demás y por último y quizá la más compleja y la que más, donde más deberíamos enfocar en nuestro trabajo sería la capacidad para, o dar las herramientas para tener estrategias adecuadas de regulación emocional, ser capaces de autoreflexionar sobre nuestro comportamiento y pensamientos, ser capaces de reflexionar sobre el comportamiento y pensamientos de los demás, identificar estrategias de regulación emocional que puedan ser interesantes en diversas situaciones, porque algo también muy interesante sobre las estrategias de regulación emocional es que no todas las estrategias van a ser igual de buenas en función del contexto o del momento donde las vamos a aplicar. Podemos encontrarnos que unas estrategias son buenas en un momento determinado, pero en otro contexto o en otra situación pueden ser totalmente inadecuadas. Por lo tanto, tener esa habilidad para detectarla para poder usarlas es esencial, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, y así dejamos tiempo a si tenéis alguna duda, conclusiones un poco del tema de la inteligencia emocional. La primera que tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia emocional o el estudio de la inteligencia emocional, la de verdad, las que tienen una base científica adecuada o una metodología adecuada, nos permite acercarnos a la comprensión de cómo mejorar la habilidad para relacionar sobre las emociones, la capacidad potencial de estas para mejorar y guiar nuestro pensamiento. Al igual que otras modas en psicología, como ha surgido, por ejemplo, con el Mindfulness o con otra serie de constructos, tiene un reverso tenebroso y es que corremos el riesgo de que se exploten de una forma pseudocientífica y tengamos una idea equivocada de lo que realmente es o de los beneficios que realmente aporta. Luego, otra parte importante, otro conclusión importante es que la investigación apoya la necesidad de formar o fomentar la inteligencia emocional en el marco de la educación y es algo que aunque cada vez tenemos más integrado, todavía hay mucho camino por recorrer y tenemos que seguir, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, como los grupos de Andalucía o de Cataluña donde lo están haciendo bastante bien. Importante la repercusión también de la inteligencia emocional en nuestra salud y el bienestar personal y aquí hay que tener claro que estar sano no solo es no tener una enfermedad, la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, también tenemos que tener claro que potenciar una buena inteligencia emocional nos va a acercar a un mayor bienestar, sabiendo y teniendo siempre claro que esto no es la panacea, no es la receta mágica para todo, pero sí es un factor que va a apoyar este bienestar. Luego, tener claro que la investigación también respalda los beneficios de la inteligencia emocional dentro de la empresa y de las organizaciones, pero volviendo a lo mismo, sabiendo que no podemos fomentar la inteligencia emocional y descuidar las condiciones laborales porque por mucha inteligencia emocional que potencies, si no cuidas bien a tus empleados, de poco no sirve tener a un empleado con muy buena inteligencia emocional. Y por último, algo interesante es que la inteligencia emocional se puede aprender, de hecho se entrena y eso es un factor interesante y modelos como el de Mijer y Salovey tan operativizados, tan concretos, con unos modelos tan bien estudiados y nos permiten estructurar los trabajos de entrenamiento de una forma clara y concisa, a diferencia de, por ejemplo, los modelos como el de Goleman donde al ser tan ambiguos cada formador, por llamarlo de alguna manera, cada formador en inteligencia emocional tenía sus claves para fomentarla y esto, pues bueno, perdía un poco creibilidad y efectividad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como decía Aristóteles, lo que tenemos que aprender a hacer lo aprendemos haciendo, pero lo tenemos que aprender a hacer bien, si no, tampoco tiene mucho sentido. Y nada, para acabar un poco como conclusión final de qué es la inteligencia emocional, también una frase de Aristóteles muy chula en la que, en la que de alguna forma es una, podemos hablar de casi la primera definición de inteligencia emocional o de regulación emocional y es que cualquiera puede enfadarse, eso es bastante sencillo, eso nos pasa a todos, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso realmente ya no es tan sencillo y esto es un poco el objetivo de la inteligencia emocional. Y bueno, pues hasta aquí la provincia de hoy. ¿Esto que veo alguna pregunta por ahí? Sí. Bueno, agradecer a Alejandro su magnífica exposición, yo creo que nos ha, nos ha, disculpadme, nos ha ilustrado acerca de lo que sería todo el ámbito de la inteligencia emocional, esa vinculación con diferentes aspectos del funcionamiento humano, ¿vale? Lidia había hecho una pregunta, Alejandro, si quieres te la leo, ¿vale? Sí, nada, bueno, si quieres lo leo, no te preocupes. Sí, Lidia pregunta que si se ha malinterpretado el concepto de inteligencia emocional en la sociedad. Sí, completamente. Se ha malinterpretado, se ha explotado de una forma exagerada, de hecho, solo hace falta poner una pequeña búsqueda en Google sobre inteligencia emocional y simplemente viendo el repaso de libros, por ejemplo, de Goleman en este caso, que es el que más, con el que más me he centrado porque es el que también más la ha explotado. Pero, pero si observamos hay una gran productividad, sin embargo, de esa gran productividad de calidad hay bastante menos y eso en parte es culpa de ese boom que tuvo la inteligencia emocional y que sigue teniendo porque seguimos arrastrando ese boom a día de hoy porque vende un concepto muy interesante y muy atractivo y es que si yo soy inteligente emocionalmente pues prácticamente voy a conseguir lo que quiera y esto no es así y esto es, tiene muchos matices. En cuanto a la producción científica también ha tenido un problema y esto en ciencia pasa muchas veces. Cuando, cuando hay un concepto que se pone de moda, en este caso fuera inteligencia emocional, ahora, por ejemplo, es el tema de Mindfulness o incluso también el de la regulación emocional que está ahora en auge y otra serie de conceptos, cuando se ponen de moda también las revistas de, las revistas serias, revistas de investigación son más propensas, por ejemplo, esto ha pasado ahora con el tema del COVID, ahora, cualquier investigación acerca del COVID es bastante fácil que te la publiquen de una forma mucho más rápida que cualquier otra investigación de otra área, pero eso muchas veces va en detrimento de la calidad de las investigaciones y eso con inteligencia emocional pasó también. Durante ese boom el número de publicaciones sobre inteligencia emocional creció exponencialmente, pero habría que ver la calidad de todas esas investigaciones porque no todas tenían un rigor o una metodología adecuada, incluso muchas se basaban en las premisas de Goleman, por lo tanto, el rigor científico perdía bastante calidad. Y luego, a ver más preguntas, por ejemplo, creando falsas afirmaciones acerca de la inteligencia emocional. Sí, de hecho, sobre todo todas aquellas investigaciones que derivaron del concepto de inteligencia emocional de Goleman, de alguna forma, a nivel científico tenían poca base y poco sustento. Entonces, a la hora de venderse como productos eran muy buenos porque vendían una idea muy sencilla y muy atractiva de este concepto de inteligencia emocional, pero a nivel práctico, a nivel empírico, es decir, cuando ya nos podíamos a investigar si esta forma de entender la inteligencia emocional entrenándola de una forma adecuada tenía efectos, pues aquí la investigación pinchaba un poquito. A diferencia de la investigación seria y rigurosa que, por ejemplo, sí que siguieron las líneas de Meyek-Sanovey donde incluso seguimos teniendo investigaciones muy potentes a día de hoy, por ejemplo, el grupo del laboratorio de emociones de la Universidad de Málaga donde se sigue constatando que una buena inteligencia emocional entrenada de una forma adecuada y esto no es ir a dar una charla en cole como a veces esto simplemente es divulgación, pero entrenarla bien, es decir, con un proceso sistemático y riguroso, esto sí tiene efectos importantes en las personas subjetivo. Por lo tanto, esto sí que es algo importante desarrollar, pero lo mismo teniendo en cuenta que esto es una variable más dentro de un contexto mucho más amplio, que es importante desarrollar, que es, a mi modo de ver, en educación, por ejemplo, es muy interesante que haya programas relacionados con la inteligencia emocional, pero no pensar que solo por esto tenemos que descuidar el resto de elementos y vamos a tener éxito en todas nuestras facetas porque esto no es así. Y luego, la última que preguntaba, si existe algún tipo de relación entre el temperamento y la inteligencia emocional y entre la inteligencia emocional y el apego. En cuanto a inteligencia emocional, como constructo de inteligencia emocional, te puedo decir menos, te puedo decir más en cuanto hablamos de regulación emocional, que aunque son constructos muy, muy similares, tienen ciertas diferencias, pero bueno, hoy no nos da tiempo a hablar de las diferencias de ambos constructos, pero están muy integrados. Entonces, en cuanto a regulación emocional, por ejemplo, sí que se ha visto relacionado, más que con el temperamento, con rasgos de personalidad, pues, por ejemplo, rasgos de personalidad como el neuroticismo, se ha relacionado de forma negativa con estrategias de regulación emocional adecuadas, es decir, cuanto más neuroticismo, peores estrategias de regulación emocional, las personas con un alto neuroticismo se regulan peor, tienen más dificultades para manejar sus emociones y con apego también hay investigaciones muy interesantes, lo mismo, con la regulación emocional son las que conozco yo, donde los estilos de apego, sobre todo los estilos de apego inseguros, también se relacionan y se relacionan con malas estrategias de regulación emocional y el apego seguro se relaciona con menos estrategias inadecuadas de regulación emocional, que no es lo mismo que con buenas estrategias de regulación emocional, hay un matiz, pero bueno, en definitiva es ciertos rasgos de personalidad, como por ejemplo el neuroticismo, se relaciona negativamente con estrategias adecuadas de regulación emocional y un apego seguro facilita no tener demasiadas estrategias negativas de regulación emocional y un apego inseguro se relaciona con más estrategias de regulación emocional negativas. Y creo que he contestado a todo, pero bueno, si tenéis más dudas, ¿alguna pregunta más? Gracias, gracias Alejandro. ¿Alguna cuestión más para preguntarle a Alejandro? Yo siempre, bueno, había tenido un poco no sé la duda o hasta qué punto la gente también lo malinterpreta o lo equipara por otra parte, los conceptos que tú has comentado a lo largo de tu webinar, Alejandro, de inteligencia emocional y regulación emocional. ¿Diríase que inteligencia emocional sería un concepto más vinculado a lo mejor a diferentes ámbitos como el educativo, el laboral, también el clínico y regulación emocional igual sería un concepto más que pone el foco en aspectos vinculados sí o sí al ámbito clínico? No exactamente. Vale, yo como no, por eso te lo lanzo porque me digas. Es una pregunta interesante porque separar muchas veces, de hecho, muchas veces incluso en la literatura nos lo encontramos como sinónimos, inteligencia emocional y regulación emocional, pero sí que hay ciertos matices diferenciadores, principalmente los matices más, digamos, las diferencias clave en cuanto a un constructo y otro tienen que ver en cómo la tradición de la inteligencia emocional se ha centrado no tanto en el ámbito de actuación sino en la forma de entenderla, es decir, la inteligencia emocional se ha relacionado como características diferenciales entre las personas, se ha centrado también sobre todo en relacionarla con los eventos del contexto y la regulación emocional se ha centrado más en el proceso de la emoción, es decir, en cómo independientemente del contexto en el que se encuentra la persona, cómo aparece una emoción y cuál es todo ese proceso hasta que la emoción se acaba regulando o no. Entonces, son matices muchas veces muy, vamos, que a veces se funden y cuesta diferenciar cuando se está hablando de una cosa o de otra. De hecho, una de las categorías de la inteligencia emocional es justamente la regulación emocional. Pero sí que tienen ciertos matices y hay algún estudio muy interesante que ahonda un poco en todas esas características diferenciadoras y en las características que las unen. tienen cierta matiz a nivel metodológico a la hora, por ejemplo, de enfocar las investigaciones aunque cada vez se van diluyendo más desde mi punto de vista porque cada vez vamos viendo que vamos integrando ambos constructos de una forma muy similar. Vale, perfecto. Gracias, Alex. ¿Alguna cuestión más que le queramos dar a Alejandro? ¿No? Bueno, agradecerte, Alejandro, tu webinar y el esfuerzo ya a estas alturas de curso cuando estamos todos deseando pues eso, ¿no? Irnos de vacaciones después de un cuatrimestre muy intenso. Lo dejamos ahí con intenso. Agradecer a todos los que os habéis conectado. Un placer que tengamos a estas alturas de curso y de mes de julio esta respuesta deciros y recordaros también que las webinars se alojan en el canal de UCV Life y nada más. Era la última webinar del grado de Psicología. Seguro que a la vuelta al curso que viene se nos ocurre alguna iniciativa que nos permite seguir divulgando estos aspectos de la psicología a lo mejor en forma de webinars. Miércoles más que son las jornadas que hacemos en la facultad etcétera. Animaros a participar. Yo creo que como alumnos también como personas interesadas en estos aspectos y ámbitos de la psicología supone una oportunidad única de aprender, de conocer cositas complementa la formación también a nuestros alumnos este tipo de iniciativas. Desearos a todos feliz verano. Agradecer a Mónica todo el esfuerzo realizado en las webinars que hemos llevado a cabo durante estos meses. Gracias Mónica que has estado ahí pendiente de recoger los powers, de colgarlos, de conectarte, de convertir a moderadores, a los ponentes, de seguir ahí para que todo funcionara bien. Gracias Mónica y gracias una vez más a Alejandro y al resto feliz verano. Cuidaros mucho y nos vemos a la vuelta. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.